¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá. Nos reciben, miren, con un montón de nieve, mucho, mucho frío, pero todo bellísimo. Está impresionante, desde hace un ratito que llegamos, todo está, aquí son montañas de nieve, hasta es toda una aventura caminar, pero está increíble. Vamos a tener esta tarde para poder disfrutar de Montreal, es una parada técnica, pero no queríamos perdernos la oportunidad y les vamos a ir mostrando también lo que podrían hacer, si tienen también poco tiempo para disfrutar de la ciudad. ¿Estás lista? ¡Súper lista! ¡Están listos! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Llegamos a Montreal! ¡Llegamos! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a Montreal, dejamos atrás Toronto. ¿Estás lista? Estoy súper lista, súper congelada, pero ya bien emocionada por conocer también Montreal. Estamos actualmente en la estación de tren Gilwood. Compramos nuestros trenes con la empresa VIA Rail. Perdón, tengo mucho frío. Y pues vamos a hacer más o menos como unas 5 horas de camino. Ahí les vamos mostrando. Nos salieron bien baratos los trenes, ¿no? Sí, nos salieron súper económicos. Los compramos como con dos meses antes del viaje. Ya tenemos todas las reservas. Y de donde estábamos que era más o menos el downtown. Está como media hora esta terminal, pero ya llegamos bien rápido. Ya no debe tardar en llegar nuestro tren. Ya estamos en Montreal. Ya llegamos. ¿Qué tal? Mucha nieve. Wow, el camino estuvo increíble. Nos tocó ver muchísima nieve. Padrísimo. Súper cómodo el tren. Me encantó. ¡Llegamos a Montreal! ¡Llegamos! Qué bárbaro este paseo en tren. De verdad, espectacular. Todo el bosque nevado. De verdad que a mí, yo desde que estuvimos en Europa, el tren es mi mejor medio de transporte o al menos mi favorito. Es muy cómodo. Nos ofrecieron de desayunar. Va uno calientito. Te puedes parar al baño. Estuve yo subiéndoles ahí historias de Instagram, trabajando. No, no, no. Impresionante. Muy a gusto. Se los recomendamos. Y aparte, barato, seguro. Increíble. El día de hoy nuestra misión es conocer lo más que podamos en Montreal porque solamente tenemos esta tarde y mañana temprano nos vamos a Quebec. Entonces, pues va a ser un video así como donde les mostremos lo más que podamos, pero rápido, no tan extenso porque pues tenemos poco tiempo. Así que si ustedes igual vienen aquí de paso y quieren más o menos ver qué pueden ver con una tarde o medio día, pues este video les va a servir bastante bien. Así es. Vámonos a conocer. Llegamos a nuestra primer parada aquí en Montreal, que es cuál, amor? Es la Basílica de Notre Dame, pero aquí en Montreal se ve increíble, la verdad es súper bonito. Y además podemos entrar, entonces estamos corriendo porque ya casi la cierran. Los vamos a llevar para que también podamos conocerla. No sé si recuerdan nuestros videos de París, pero nosotros estuvimos en la Notre Dame original ahí en París. La verdad es que muy bonita y las torres de los lados que son campanarios están, yo creo que idénticas. No sé, no estoy 100% seguro, pero me atrevo a decir que un 80% igualitas a las de París. Vamos a entrar para conocer esta catedral y aprovechamos que es domingo y como somos católicos pues una oración por agradecer que estamos bien y que todo excelente. Ya estamos dentro de la impresionante catedral de Notre Dame que está aquí en Montreal. Yo sinceramente es que no tenía idea de que existía semejante edificación aquí. Sí había escuchado, pero no que era algo tan impresionante como lo que están viendo mis ojos actualmente. ¿Qué te parece? Sí, la verdad que está impactante. Desde que entras te quedas impresionado. Además nosotros que visitamos diferentes, también ahora que estuvimos en París, pues son súper similares, pero es una obra de arte como platica Chabolín. Muy interesante su historia, me está encantando. Estamos aprendiendo un buen y les vamos a ir platicando también. Ahorita les voy a platicar más o menos la historia, no solamente de la catedral, sino también de lo que son los cimientos de Canadá. No se los habíamos platicado hasta ahorita en la serie de videos porque quería justo esperarme a que llegáramos a Montreal y Quebec. Y bueno, no sé si ustedes sepan también que Montreal o lo que es Canadá fueron al principio provincia francesa, luego llegaron los ingleses y entonces entre ellos se empiezan a pelear por el territorio, por la colonia. En este caso Montreal y Quebec fueron provincias de Francia, entonces todo aquí ya está en francés, de hecho aquí la primera lengua, la primera lengua que se habla es el francés, no el inglés. Entonces pues eso nos dice que toda la arquitectura de estas ciudades está pues como quien es inspirada en Francia porque esas personas o esos colonizadores fueron los que empezaron a construir todo esto acorde al estilo arquitectónico de la época de ese país. Entonces esta catedral es justo eso, es una catedral de estilo gótico renacentista, muy parecida a la de Notre Dame de París. Entonces tristemente nosotros no pudimos entrar a esa catedral porque se quemó y estaba en reconstrucción pero la vimos por fuera. Si esta yo creo que está espectacular, no me quiero imaginar cómo hubiera sentido cuando hubiéramos entrado a la de París. Pero bueno, una razón para volver. En cuanto a la historia de la catedral, primero construyeron una chiquita justo en esta calle y dijeron no, está muy chiquita, vamos a construir otra. Y mandaron pedir aprobación en ese tiempo al Papa que dijera, ay sí, pues le pueden construir una más grande. Aprueba el Papa los planos para construir una catedral más grande y se empieza entonces a construir esta catedral en 1824. Para 1829 la terminan y bueno, de ahí en adelante pues le empiezan a... Ya saben que las iglesias realmente no están siempre terminadas, luego le agregan una cosa y otra cosa. Pero como tal, la iglesia quedó terminada en 1829. Y está increíble, o sea yo creo el nivel de arte que hay aquí adentro es espectacular. El púlpito todo estallado en madera por un artista local. Y el arquitecto, como dato curioso, no era católico, pero cuando terminan de construir la catedral se convierte al catolicismo y se muere un año después, en 1830. Qué curioso, ¿no? Está enterrado aquí mismo en la catedral, en una de las criptas. Y bueno, yo estoy anonadado, de verdad. ¿Qué tal la historia de? No, muy muy buena. Miren Chabolín sabe resumirla, pero muy interesante. Vamos a seguir conociéndola porque todavía nos falta, hay demasiadas cosas para ver. Estoy sorprendido ahorita porque este edificio tiene unas como picos de hielo. No sé cómo se... En México en los cenotes son estalagmitas y estalagmitas. Por aquí no tengo ni idea de cómo se les llame. Pero están gigantes y es de pura agua que como que se quiso derretir, pero luego baja la temperatura y quedan como unos picos ahí. Está muy padre todo eso. O sea, aquí sí tienes que tener mucho cuidado y caminar bien extremo por tanta nieve. Hay que tener muchísimo cuidado ahorita al caminar porque hay partes de la banqueta que quedan congeladas. Y por ejemplo, mi suegra ya se estaba cayendo. Hay que tener mucho, mucho cuidado, especialmente si viene con personas mayores. Por favor, con mucha precaución. Además vale ir lento, pero seguro. Miren qué chulada de lugar acabo de encontrar ahí con los faroles. Vean la cantidad de nieve. Es que no sé si alcancen a dimensionar bien. Lo voy a poner... Lo voy a poner aquí al lado. Vean, yo mido más o menos como un 80. Vean esto. Es bastante nieve. Vean esto. ¡Gracias! Estamos caminando ahora por unas callecitas que están aquí en Old Montreal y está hermoso, todavía está la decoración de Navidad y no, o sea, el pueblito, bueno, ya no es ningún pueblito, pero en su momento fue esto como un pueblito, todo así nevado, con los letreros, con nieve y hielo, ¡qué bárbaro! De verdad, nunca había visto algo tan hermosamente bello. Es que sí, es como las villitas navideñas que nosotros ponemos en la decoración y además estas callecitas son así como puros restaurantitos, así muy franceses, acabamos de pasar uno que se nos antojó un buen que era de crepas, pastas y sopas, pero estaba súper lleno y nos dijeron que hay un buen aquí, entonces también si quieren cenar, al parecer los precios no están tan altos, estamos como haciendo un scouting a ver dónde nos quedamos a cenar nosotros. Ahí les platicamos. ¡Ay, huele delicioso! ¿A dónde nos trajiste? Pues, uff, una odisea de encontrar restaurante, la verdad, hay muchísimos, pero hay unos que sí están altitos en precios, otros más o menos, y encontramos uno que huele delicioso, es como una de pastas, pero no saben el olor. Huele a italiano y está súper bonito por dentro, tienen que verlo. Ya nos sirvieron nuestra comida aquí en el restaurante, se ve muy, muy bueno, me trae muchos recuerdos de nuestra luna de miel en París, a ver, platícales qué nos pedimos, bebé. La verdad, está súper abundante los platillos, todos pedimos unas pastas diferentes, nosotros elegimos una que era como una boloñesa rosé, algo así se llamaba, y no nos podían faltar los escargots, que vienen gratinados, se ven buenísimos, huele delicioso, ya lo queremos probar y disfrutarlo porque se ve todo súper, súper rico. Los escargots son caracoles, pero en francés, y es un platillo muy típico de Francia, que usualmente se come antes del plato fuerte, son caracoles de tierra, y allá los probamos, y la verdad es que estaban muy buenos, y vamos a ver qué tal están estos, provechito. ¿Qué les pareció el restaurante? Muy rico, delicioso, el Luisin de Spaghetti. ¿Cómo se llama el restaurante? Luisin de Spaghetti. ¡Excelente! ¡Qué francés! Mis viajes a París me han servido de algo. ¡Hola! En efecto, la cena estuvo deliciosísísima, y además, bueno, ya les habíamos mencionado que aquí en Montreal, y después en Quebec, y prácticamente toda la provincia de Quebec, pues se habla francés, y ya aprendimos una nueva palabra para nuestro repertorio de francés, que ya, si han visto nuestra serie de París, sabrán que el francés y nosotros, no nos llevamos muy bien, pero a ver, ¿qué palabra aprendimos hoy? Buongiorni. 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 Que es como, que tengas un buen día, así como, que te vaya bien, ¿no? Está, bonjour, para saludar, y bonjourni, para que te vaya muy bien, ¿eh? Siempre se aprende algo nuevo. Así que, pues, merci beaucoup a este restaurante, y seguimos con nuestra aventura. Por favor, invitado a un mexicano. ¡Oh, bueno! 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 Estamos ahorita en una tienda aquí de Montreal, y les vamos a pasar un tip para mantener sus pies y sus manos calientitas. Aquí, muy amable el señor de esta tienda que lleva a cerrar y nos dejó pasar. Nos está vendiendo esto, miren, que se llaman hand warmers y toe warmers, y es como, pues, se siente, se siente como un trapito, que aquí adentro lo metes a tus manos en los guantes, y se empieza a calentar, y así tienes tus manos calientitas y tus pies. Ahorita nos van a hacer la demostración con el hermano de Natalia, el buen truco. ¿Tiene mucho frío, truco? Pues, se me está, o sea, están mojados mis calcetines, entonces, en los pies me está dando bastante frío. Sí, sirve o no sirve, truco. Tócalo, ya se siente caliente. Sí, como que empieza a calentar. ¿Lo sientes? Sí. Está bueno. Hay que comprar. Ahí está. Pues ahí está, para los que tengan el pie frío como truco, se compran su toe warmers. Sí, seis horas. En seis horas, se mantienen tu comida caliente. Sí, todo está aquí, en el papel. Entonces, ¿es buen día? No, buen día. Buen día. Ah, y Buena Noche. Durante el día, desde la mañana hasta la noche, dicen Buen Giurne. Después de la noche, como esta noche, dicen Buen Suárez. 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 súper contento y hable y hable y hable están muy calientes mis pies muy amable, ah mira nos dice adiós adiós, adiós está muy feliz, está muy feliz esa es gente que ama su trabajo, me encanta este tipo de gente, definitivamente continuamos ahora nuestro tour gastronómico por Montreal Montreux escucharon, me salió mi francés me salió mi francés, perdón perdón, y vamos a probar algo que nos han recomendado mucho que son las colas de ay oye que mala vamos a continuar aquí nuestro tour gastronómico por Montreal y ahora nos toca probar algo que nos habían recomendado mucho desde que llegamos a Canadá, que son las colas de castores, o lo que se conoce en inglés como beaver tail ¿estás lista? súper lista porque ¿tú qué pensabas que era? la verdad hace como dos días que estaban hablando de la cola de castor, que había que probar la cola de castor yo estaba así como, pues yo pensé que nos íbamos a comer la cola de un castor de verdad y estaba toda preocupada por qué nos íbamos a comer eso, pero ya después me dijeron que no que es un postre, pero yo no tenía idea y es un postre que se ve muy bueno y aquí tienen como que esta franquicia que es muy popular en este postre, entonces vamos a probarlo y bueno, es como un buñuelito y le ponen ahí nutella y chocolatito, y bueno también si encuentran esta tienda de colas de castor, enfrente está la tienda del señor que es bien buena onda que se llama Patriote está en francés, pero bueno, Patriote Patriote para los que no hablamos francés vamos a probar las colas de castor somos youtubers ah si? si, y cuál es tu nombre? Humberto miren, saluden a Humberto, él vive aquí en Montreal y trabaja en Beaver Tales si, de noche tengo otros trabajos entonces, a ver, a la gente cuál es el que tú les recomiendas si es su primera vez que vienen aquí? yo les recomiendo el Mapple o el Killalow si vienes a Canadá tienes que probar el Mapple así que... excelente, muchas gracias Humberto de nada yo creo que vamos a animarnos por el de Mapple el de Mapple, claro mil gracias Humberto, muchísimas gracias gracias que amables la gente por aquí no? ay no, me voy a venir a vivir a Montreal ya, listo, amo a la gente pues listo, ahí con la recomendación del buen Humberto que la verdad se portó súper amable con nosotros y qué gusto ver mexicanos acá cuando estamos tan lejos de casa, no? la verdad se siente muy a gusto hablar con alguien español y que nos tratemos tan bien entre nosotros los paisanos vamos ahora sí pues a ver esos Beaver Tales miren, pues aquí tenemos la famosa cola de castor la verdad es que se ve muy rico es como una hojaldra, así lo veo yo a simple vista ahorita que veamos la consistencia vamos a saber y este es de... Mapple Mapple, pero también tiene manzana, no? solo Mapple no, es como un... es uno de los más clásicos o sea el más clásico es literal nada más el este por azúcar y cinnamon con la azúcar y cinnamon y este tiene la miel maple que bueno aquí en Canadá y tiene también un poco de cinnamon y azúcar glass, no? pero se ve muy rico y miren la verdad pedimos y estuvieron al segundo o sea súper rapidísimo a ver, pruébalo pues dale ¿qué sabe? es como un waffle, churro, a mi me sabe waffle la verdad que está muy bueno es como un puñuelo a ver a ver boinas para los calvos esta rica pero es que no es como un puñuelo mmm churro no cola de castor es justo la combinación entre esos tres waffle, churro y puñuelo jajaja sí porque está como tostadito por fuera pero por dentro pero por dentro está así esponjocito y el maple le da como que ese con el azúcar como a churro a churro sí, está muy muy bueno eh la verdad la verdad que está muy rico es un buen postre súper bonito aquí el lugar y también pedimos otro de brownie ahorita lo probamos a ver qué tal está para probar dos diferentes sabores ¿qué te pareció la cola de castor truco? super rica la verdad es que la de brownie está muy buena está delicioso, el chocolate es muy muy bueno dale la cola ay no perdón chicos yo no como azúcar está buena pero está muy dulce miren esta es la otra cola de pasto de castor no de pastor de castor y vamos a degustarla igual se ve bastante buena esta es de nutella o de brownie no, brownie está muy buena está muy buena te va a gustar mucho a ti sí yay todo el mundo hace eso amor es impresionante todos tiran rocas de hielo es lo de hoy es la atracción pues ya nos regresó la hora de regresar al Airbnb ya nos regresó la hora de regresar al Airbnb nos llegó la hora de volver a nuestro Airbnb se los vamos a mostrar y terminamos el video pareciera como si hubiéramos estado conociendo a partir de las 7 de la tarde pero no llegamos aquí como a la 1 y media y pues aquí anochece muy temprano 4 y media ya empieza el atardecer y a las 5, 5, 10 ya está oscuro entonces pues sí todo es de noche prácticamente en la tarde sí ya ahorita son las 8 y ya está todo súper oscuro conocimos una parte de Montreal la verdad ofrece muchísimo hay que dedicarle más tiempo pero disfrutamos un buen cenamos súper rico conocimos lugares fantásticos y una experiencia increíble realmente no conocimos nada un poquito o sea pero nosotros queríamos hacerles este video por si le hacen como nosotros que queremos ir a Quebec y el trayecto de Toronto hasta Quebec es muy largo son como 12 horas más o menos de tren y decidimos parar aquí conocer lo que alcanzáramos y mañana continuamos para allá entonces si tienen más o menos ese plan pues que sepan que alcanzan a hacer algo interesante no que van a estar nada más viendo una sola cosa o va a estar aburrido entonces esa era principalmente la idea de este video vámonos ahora sí al Airbnb para mostrárselos y chequen si les late reservar algo así también para su estancia y les conviene estamos de vuelta en nuestro Airbnb listos para dormir sí porque mañana salimos bien bien tempranito pero queremos aprovechar y mostrarles esta opción de hospedaje la verdad nos salió súper económico ¿cuánto pagamos? creo que pagamos como 2.500 pesos 2.000 y cachito de pesos mexicanos por los 6 por una noche o sea es muy buen precio y pues está bien o sea no es lo más como lujoso pero está bastante bien para estar aquí en la ciudad está muy bien también por su ubicación realmente hicimos como 10 minutos en Uber al centro donde estuvimos hoy también estaba viendo la ruta del metro y son como 20 minutos del metro y está como a 5 minutos caminando la estación entonces también eso está muy bien vamos a conocerlo está justo en una avenida como principal es un edificio que comparte los departamentos este es el más grande tenemos aquí la entrada hay que quitarse los zapatos porque aquí hay mucha nieve y se moja el piso de este lado tiene un baño súper completo voilà muy bonito baño después por aquí tenemos la primera habitación descansando por ahí ya está ocupada la habitación pero buenas noches después ya quitó nuestro desastre pero es como el comedor muy bien justo de este lado está el área de la cocina con todas las amenidades por si vienen más noches o más familia y quieran hacer sus cosas supongo que aquí tienen todo lo de los platos vasos y ya ustedes puedan hacer su súper y súper instalarse estufa cosas aquí está el refrigerador y también aquí tiene un centro de lavado por si necesitan lavar y secar ropa muy bien y enfrente dando la vuelta justo Truqui Ale viendo la tele hola descansando viendo la tele ¿cansados? un poquito un poco nada un poquito y bueno pues está está esta salita así muy chill y ese sofá se convierte en cama que es donde van a dormir a Leipto porque ellos quieren ver la tele mientras duermen esto es perfecto después tiene ya de este lado la última habitación y aquí nos vamos a quedar nosotros para descansar hoy muy amplia como muy minimalista la decoración lo único que sí no tienes como muchas sábanas pero bueno vamos a ver cómo nos calentamos bueno pero es que hay calefacción hay calefacción esto es calefacción por ejemplo aquí lo podemos poner a la temperatura que nosotros queramos la verdad no creo que tengamos problemas con esto y lo último mi hermano ahorita andaba conociendo y hay como una terracita que sube las escaleras a la parte de arriba a ver si no hace mucho frío y salimos a explorar si no prácticamente esto es todo el depa está muy bonito y pues aquí vamos a terminar el video de hoy esperamos de verdad que hayan disfrutado mucho que hayan aprendido algo que hayan tenido pues ya ideas de qué hacer aquí con medio día la verdad es que no conocimos nada tenemos que regresar a Montreal a conocerlo bien pero nos deja con muy buen sabor de boca la gente súper amable yo de verdad que me sentí muy acogido por las personas de aquí a pesar de que está muy frío sentí esa calidez humana ay si la verdad es súper bonito lo disfrutamos un buen yo este día me encantó comí delicioso disfruté mucho ver tanta nieve porque una cosa es que nieve y todo pero aquí la nieve ya vive en la ciudad entonces estuvo increíble me encantó pues ya saben para seguir viendo preciosos lugares para visitar en pareja suscríbanse denle like a este video que eso nos motiva mucho a continuar haciendo estos videos hermosos síganos en nuestro instagram ahí les subimos todos nuestros viajes en tiempo real e ideas de fotos por si ustedes quieren también pues sacar unas fotos padrísimas en sus viajes buenas noches descansen bye bonsoir 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 al menos erre bonsoir bonsoir en Gracias.